¿Qué es la psicología positiva y la medición de la felicidad? ¿Qué es la psicología positiva y la medición de la felicidad? La felicidad en México es palpable, igual que en otros estados, desde ese mismo año, año en que el Inegi mexicano empieza a medir la felicidad de todos los ciudadanos que vivimos en esta nación. Entonces, ¿por qué se habla de bienestar y de felicidad? Conviene aquí hacer un matiz muy importante. La felicidad es un estado y como tal no es medible, es totalmente subjetivo, pero el bienestar sí tiene parámetros. Entonces, empezamos a hablar a partir del año 2002 en psicología positiva del bienestar humano, compuesto de diferentes características, como ser capaz de fomentar las emociones positivas en uno mismo y así sustituir las emociones negativas. Y otros componentes bien interesantes, como el compromiso de fluir con lo que a uno le apasiona y obtener logros, tener relaciones positivas, etc. Ideas que iremos desarrollando que son muy ricas en futuros podcasts.